Muy buenas queridos de ufakikos y que te estamos aquí de vuelta en el canal y hoy os traigo un nuevo minijuego que tenemos en los servidores para Xbox, Windows 10, para Pocket Edition y vamos a tener aquí como estáis viendo la Space Race y básicamente yo creo que es de los juegos más competitivos que han añadido, ¿por qué? porque tienes que hacerte la carrera si es que acaso la acabas, te dan 7 minutos y por aquí vas a tener las mejores puntuaciones que estaría en 2 minutos 23 segundos, una auténtica locura así que vamos a ver cómo es la carrerita, ya veréis, o sea, me ha gustado bastante, ahora está en la beta, podéis probarla y de verdad que es una locura de juego, así que nada, vamos a darle a empezar me queda uno de esos que no sé muy bien qué es, la brújula es para poder resetearte y ojito, ojito porque esto es un poquillo locura, vale la idea es, que me he equivocado y le he dado a Shift, intentarte pasar esto obviamente lo más rápido posible como hemos visto sin morirte, vale, pero es que se va a ir complicando cada vez más el reto y de hecho os admito que la primera vez me he quedado directamente sin tiempo y ahora he dicho, venga, lo voy a grabar, lo voy a hacer perfectísimo, de momento vamos muy bien pero vamos, que esto es el inicio del fin, vale, perfecto, esa os ha gustado, la habéis disfrutado vale, vale, continuamos, el récord, dudo que lo voy a atar, pero vamos a intentar por lo menos pues hacer el tiempo que nos piden, vale bueno, así nos llegas, claro a ver, se me está atascando esa tontería ahí y no entiendo por qué cuando es una chorrada que flipas, porque ya veréis luego la sí, ahí lo tenemos, vale, perfecto, perfecto si esto es ir sin miedo, chaval, atacando ahí a tope, a lo máximo creo de hecho que sin saltar corres más pero tío, no tendremos hoy el día más patoso del mundo yo que digo, ojo, que voy a batir, voy a batir récords pues no, ya está, ya hemos visto que no es complicadillo, complicadillo, pero la verdad que está muy divertido eso sí, lo sé, que hay gente que va a decir oh, pero es que para consola no está ya, ya lo sé, ya lo sé, disfruten, disfruten y no se quejen por Dios, que la vida es corta vale, vamos a ver si nos pasamos esta tontería que lo tenemos ya prácticamente ojito, porque ahora vienen zonitas de saltos luego vas a tener elitras aquí spoilers aquí como estáis viendo tenemos zona de salto que la hemos hecho perfecta hago perfecto el salto y no hago perfecto el segundo salto vale, perfecto, vale, pues he hecho eso que hay que controlar la caída porque si no te pasa, me cachis en todo colega, vale oh, chaval, ok, ok ok, hay que controlar la caída porque si no, te pasas, vale y ahora vamos a intentar me cachis en todo ir por los zonas que no tengan agujeritos, vale, vale, vale perfecto por cierto, aprovecho, estoy probando esto espero que se grabe todo adecuadamente porque la última vez me dio fallos daba como lag, vale así que espero que en este caso no de lag pero colega salta, hombre, salta vale, vale, vale llevamos ya, mira en lo que he tardado en hacerme esto la gente ya se ha pasado la carrerita entera yo, más o menos vamos por la mitad podríamos decir creo creo si no me equivoco que sí wow ahí ha habido peligro, chaval perfecto, perfecto como veis hay que ir controlando un poquito la carrerilla por aquí si lo jugáis os aconsejo iros por la izquierda porque vais a pillar menos agujerillos de estos y ahora hacia la derecha perfecto chaval que eso me lo he aprendido ahí antes como truquillo que si no flipas y llegamos a la zona interesante ya estamos a la mitad de nuestra carrera con dos minutos podemos batir un propio récord como sería acabar esto pero ojito porque ahora aquí le damos a las élitras perfectísimo chaval y ojito cuidado porque se las trae esta zona de hecho antes hasta entender lo que me querían decir flipas como estáis viendo es una ida de olla total está bastante divertido y os aconsejo que lo probéis aunque eso ahora está en beta y ahora ojito porque venimos aquí lanzamiento de perla perfecto wow aquí estamos gracias amigo lanzamiento de la segunda perla estamos aquí y sin más dilación nos tiramos de nuevo a volar al más allá perfecto 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 chaval tres minutitos ojo pues esta zona que habéis visto aquí tan guay que me ha quedado con el tema de las enderpearls y tal flipas a mi no me lo he saltado vale vale no importa no importa vale puedo hacerlo igual podemos hacerlo igual chaval claro que se puede claro que se puede entramos por el portal wow si señor 347 si no hubiera pillado al principio llegábamos es que te picas yo ahora quiero intentar llegar chaval está bastante guay y ahí lo tendríamos lo que pasa que al principio es un poco complicado lo malo es que creo creo que no podemos repetir esto es que antes ya os digo que no me lo he conseguido pasar no free play remind come back tomorrow oh vale que son solo dos veces al día vale pues creo que mañana no está porque ya se pasa se pasa hoy la beta creo que cuando lo veáis se acaba wow pero está chulísimo chaval pues visto todo esto me voy a echar un TNT run porque es muy divertido ahora nos vemos hoy como es día de locura día de saltos día de emoción de tensión hasta el final estamos aquí en TNT run al principio se va a petar un poquito esto ya lo sabemos todos pero bueno vamos a intentar jugar bastante bien nos quieren hacer ahí una encerrona pero nanay amigo vamos a intentar aguantar vamos a ver como finalizamos el día de hoy que yo espero que muy bien chaval y ya estaríamos aquí para entretener un rato empezamos primera caída muy bien 11 jugadores ojito eh que esto a ver a mi en el fondo se me da bien porque la clave es tirarte aquí y aguantar eternamente no se eso si si este era el mapa en el cual te daban ceguera y super salto no me acuerdo en que servidor era ese TNT run si 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 ahí tenemos ceguera que no lo voy a coger chaval vale era este que era super divertido chaval porque en en la versión de Java vale en la de PC de toda la vida no tenías esos plus madre chaval ostras vale última capa 7 jugadores un buen número el número perfecto vale vamos a intentar quitar todas las piezas del centro para ver si la gente se cae y yo aquí tranquilamente a mi bola no quiero saber nada de nadie chaval a mi que ni me miren eh yo aquí tranquilamente feliz jugador perdiz 4 jugador 3 jugadores vamos ahí aguantando como unos unas bestias que somos perfecto perfecto 2 jugadores se ha caído uno creo que también es una chica ahí la tenemos chaval bueno a lo mejor no pero su skin pues así lo confirma voy a ir a por ella intento ir a por ella o la dejamos que se intente uuuh ahí hay ceguera ceguera velocidad a ver creo que es mejor uuuh ahí lo tenemos ganamos si señor chaval vale y ya finalizando hoy es que la gente no se si es que no tiene muy claro como jugar a esto pero vamos uuuh chupao facilito para toda la familia espero que os haya gustado si os ha molado el tema de la beta lo apoyáis os traigo más al igual que el tema de los minijuegos como entretenimiento yo creo que está bastante guay para variar un poquito de vez en cuando y en cuanto salga la beta vamos a batir el récord por supuesto que vamos a batir el récord aquí con mi amigo el pingüino que se acaba de ir y vamos a superar esos 3 minutillos y pico que hemos hecho y el récord ahora estaba en 2 minutos 30 segundos así que nada a no ser que alarguen la beta y mañana pueda jugarlo que intentaré batir nuestro récord nos vemos cuando no sea beta y nada espero que os haya gustado tienes el tutorial de facebook en la descripción y nos vemos en la próxima chao 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 chao